En enero pasado la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua registró dinamismo económico impulsado principalmente por la compra de útiles escolares. Sin embargo, Carmen Gileprana, presidenta de esa Cámara, señala que urge una revisión de la Ley de Concertación Tributaria para obtener un mayor crecimiento en ese sector. Pues ha habido su actividad, ¿verdad? Nosotros hablamos con algunos socios, pero vos sabes que el comercio es bien grande. El comercio tiene comerciantes grandes como que involucran desde gasolineras, ferreterías, como comercio más al detalle, pues como son librerías, como de los supermercados, pero realmente pues ha habido cierto dinamismo en la actividad comercial, pero como nosotros hemos dicho, el dinamismo se ha dado, bueno, por la entrada a clases, ya tal vez si no te queda un uniforme lo repones, o igual la compra de los libros, los cuadernos. Sin embargo, para que sea realmente más profunda la reactivación económica, pues nosotros como comercio y servicio hemos instado, ¿verdad? Hemos mandado comunicaciones, lo hemos dicho públicamente, que se necesita una reforma a la ley de concertación tributaria, porque aunque hay un dinamismo, sin embargo, el empleo, lo que se ha dejado, digamos, lo que ha habido desempleo, solo en comercio y servicio han sido, se han perdido 70 mil plazas desde el 2018 hasta la fecha. Entonces, ¿cómo vas a reponer esas plazas? ¿Para eso qué significa? Que, ok, hay cierto dinamismo, pero la economía es más pequeña. De igual manera, dicha Cámara espera que al cierre de este primer semestre del año el dinamismo económico se mantenga estable, tomando en cuenta datos del Banco Central de Nicaragua. La resta del semestre, pues nosotros consideramos que se va a mantener estable, aunque en las cifras que presentó el Banco Central demuestran un crecimiento. El sector comercio es uno de los que se ve como, según en base a LIMAE, a las cifras que presenta el Banco Central, como, digamos, como de los ganadores en cuanto a crecimiento. Puede ser como entre un 8 o un 10%. También recordar que hay información que nosotros no manejamos, que solo lo maneja el gobierno, respecto a los proyectos que tiene, a los financiamientos que le han otorgado. Pues de que vienen más de mil millones de dólares, que se van a invertir en infraestructura, que se van a invertir en distintos proyectos, y eso de alguna manera, obviamente, tiene un impacto en el comercio. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.